¿Qué es la falta de especialistas? ¿Qué es la falta de especialistas? La gente tiene que viajar a Antofagasta y tiene que esperar mucho, de repente cuatro meses, seis meses, un año, para que le den las horas acá en Tocopía. A él yo lo llevé varias veces, tiene que llevarlo, primero le hacen examen, después tiene que operar a Tocopía, después le dan la hora ya al tiro en Antofagasta, pero acá en Tocopía se demora mucho. En este hospital hacen falta muchos especialistas, por ser a mi hijo yo lo he llevado como dos veces para que lo operen allá en el hospital de Antofagasta y por llegar tarde o por situaciones diferentes no se ha podido operar y tengo que devolverme. Una solución a la problemática antes mencionada nace al amparo de la Universidad de Antofagasta con la iniciativa del médico y académico Pedro Asiede, con los denominados operativos médicos, mediante los cuales se desarrolla atención de especialistas y cirugías de mediana complejidad de forma gratuita. Esta actividad desarrollada desde el año 2000 se ha ejecutado de forma ininterrumpida dentro de la segunda región y ha contado con el apoyo de médicos antofagastinos, alumnos de medicina de la Universidad de Antofagasta y profesionales de la salud como odontólogos, dermatólogos, otorrinos y anestesistas, entre muchos otros. Hay un gran tema en Chile que no es solamente Antofagasta o de Tocopía, que son las listas de espera. Hay cerca de un millón y medio de personas esperando, no es cierto, una consulta por un especialista. Y Tocopía, bueno, está dentro de las comunas que tienen pacientes en lista de espera. Y es por eso que nosotros comenzamos este proyecto con la Universidad de Antofagasta el año 2000 y ha sido de forma ininterrumpida hasta la fecha de hoy. Y con colegas que son de la Universidad de Antofagasta y médicos que son odontólogos de la Universidad o de la ciudad de Antofagasta, nos colaboran y vienen, no es cierto, a entregar su labor profesional a la gente de la red pública de salud. En los últimos 15 años, el operativo ha cubierto con su ayuda humanitaria a las comunas de Taltal, San Pedro de Atacama, Mejillones y Antofagasta. Su gran aporte a la salud pública hace de esta iniciativa un hito invaluable que se ha reflejado en la recepción que obtiene al momento de programar su visita a los diferentes sectores de la segunda región, como en este segundo semestre del 2015 lo hace la ciudad de Tocopía. Estos operativos lo hemos realizado durante ya muchos años, en particular con el Dr. Ciede. El impacto que tiene en la comunidad claramente es un beneficio y que es valorado por todo, porque lo que hace a final de cuentas es abordar, no es cierto, aquella falencia o que nosotros tenemos en cuanto a ciertas especialidades y en particular en lo que hay en relación con las tablas quirúrgicas, por lo tanto esto apunta a bajar, no es cierto, aquellas listas de espera que tenemos en ciertas materias quirúrgicas que estos operativos nos vienen a cubrir y nos hacen muy bien, tanto para nosotros como hospitales y en particular para la comunidad. Para lograr su cometido, el Dr. Ciede desarrolla una convocatoria que ve eco en diversos profesionales de la salud y en alumnos de medicina de la Universidad de Antofagasta. En ambos casos la ayuda que ellos entregan se ve motivada por el sentido de vocación y en el caso de los estudiantes se agrega el afán de obtener experiencia en un proceso real de apoyo a las necesidades de la comunidad. Bueno, pienso que uno como profesional también cumple un rol social y como médico sobre todo la salud de las personas es muy importante, es uno de los derechos humanos y es un valor esencial y bueno, la vocación de uno también lo llama y hay que participar. La motivación principal para uno es aprender y además como nosotros como carrera de medicina tenemos que ser conscientes de la carencia que tiene el sistema público, o sea, lo vemos todos los días en el hospital regional pero también todos sabemos que acá en el hospital de Tocopilla no hay especialistas entonces es necesario que estemos haciendo operativos más seguidos para que la gente se vaya motivando y nosotros vayamos como dejando esa semilla de querer aprender y además así de atraer a especialistas con nosotros y quizás después en un futuro que nosotros mismos volvamos acá cuando ya tengamos un título. Claramente venimos a buscar lo que es la experiencia y estar ahí operando al lado de los médicos especialistas tanto como otorrino, cirugía infantil, traumatólogo y lo que uno busca más que nada es tener ahí el contacto directo con los especialistas. La propuesta del Dr. Ciede es una empresa de largo aliento en la que al movilizar un capital humano preparado y responsable produce el bienestar tan anhelado por los sectores más desposeídos de nuestra región en una empresa sin precedentes que se perpetúa gracias a la labor de profesionales que está sobre los intereses económicos que muchas veces priman sobre la vocación de servicio. El hecho de venir a operar acá a su propio hospital ya para la gente de Tocopilla es realmente beneficioso. Y no solamente para los niños, también los adultos, viene un ginecólogo, viene un médico anestesista, viene arsenalera, pabellonera, internos de medicina, internos de odontología, cirujano dentista, dermatólogo, que nos van a ayudar a nosotros en este operativo que, como les decía, partimos el año 2000 con la Universidad de Antofagasta en forma interrumpida y hemos llegado a realizar a la fecha de hoy más de 1.700 cirugías y más de 22.000 atenciones a pacientes, no cierto, de la red pública de salud.